Los trabajos a realizar son trabajos preliminares, construcción de guarniciones, trabajos de terracerías, construcción de pavimento hidráulico y trabajos complementarios. Las metras que traemos en el proyecto del cual en unos minutos daremos el banderazo son 136.64 metros lineales de longitud con un ancho inicial de 6 metros y terminando con un ancho de 4 metros, son 245.70 metros lineales de guarnición, 245.70 metros lineales de pintura de tráfico en estas guarniciones, 716 metros cuadrados de pavimento hidráulico y la renivelación de dos pozos de visita. Profesor Evelio, hace un momento comentaba el Inge, ayer que recogí el formato me decía, bueno le dijo usted, él no lo creía, en qué inicio de gobierno se ha empezado a trabajar así, en ninguno. Esto demuestra que tenemos a futuro un gobierno cumpliendo con lo que prometió en campaña. Lo que bien empieza, bien termina. Y como decía nuestra representante, la jueza, les deseamos el mejor de los éxitos y queremos agradecer en nombre de todos los vecinos y en nombre de la comunidad, porque no solo los vecinos de la calle salimos beneficiados. En esta situación estamos beneficiando a nuestro centro de salud y a una institución educativa que es la telesecundaria José María Anaya. Por lo tanto, suena pequeña la obra en metros, pero en impacto es algo grande. Queremos agradecerles a usted, a su detendida esposa, a la profesora Jenny, por esta decisión, por habernos elegido salir beneficiados con esta obra. Con el permiso de nuestra juez Angélica Reyes, gracias por ese recibimiento. Agradezco hoy este gobierno municipal encabezado por un servidor y por la presidenta del DIF, la maestra Jenny Judit Martínez Galindo, mi cuerpo de regidores que hoy me acompaña, la síndico municipal, la maestra Marta. Somos un equipo comprometido con el pueblo, con los ciudadanos. Yo también a ellos les agradezco y les valoro que me respalten en las decisiones que hemos tomado para las diferentes comunidades que tiene Zacapuáxla. Es momento de que sociedad y gobierno trabajen de manera mancomunada para que se realicen los mejores trabajos para el beneficio del pueblo. Es por eso que el día de hoy venimos al Molino, porque nos sentimos comprometidos. De manera muy particular, muy pero muy particular, como Evelio Navarro Lara, como ciudadano, yo le tengo un gran aprecio al Molino, porque confiaron en un servidor. En su momento que nosotros venimos a hacer esa invitación, Don Florencio y todo su equipo, y muchos amigos de aquí, nos dieron esa oportunidad de servirles a ustedes. Y con ese gran compromiso, además de que va a ser con mucho gusto, de estar ahorita trabajando con ustedes, es un gran compromiso, pero también es un gusto, porque yo sé que ustedes confiaron en mí, y el día de hoy estoy cumpliendo con ustedes. De esa manera vamos a trabajar, y sí decirles que esta obra, como lo decía Don Florencio, va a ser de impacto, porque vamos a beneficiar al Centro de Salud, pero también a la institución, a la telesecundaria, secundaria que está en la parte de atrás. Eso va a ser muy importante para el desarrollo de este pueblo, de esta comunidad. Tres, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, porque hoy es un día muy especial, un día de fiesta para la calle José María Naya, ya que serán beneficiados con este pavimento a base de concreto hidráulico. Claro que sí, mira, decirles a ustedes, a los medios de comunicación, al pueblo en general, que estamos trabajando fuertemente para que todas las necesidades que tenga Zacapuaxla puedan ser solucionadas. Y el día de hoy nos encontramos en la comunidad del Molino, es una calle donde hay un centro de salud, pero también una institución, y varios vecinos de esta comunidad, donde ellos habían estado solicitando desde muchos años atrás esta calle, este pavimento. Hoy se ve reflejado el gobierno que cabeza su servidor de Berlio Navarro, la maestra Jenny Judit Martínez Galindo, presidenta del DIF Municipal, en comunión con mis regidores, la Cíndico Municipal, y tomamos una gran decisión de hacer este camino que tanta falta hace. Hoy, a nuestros 24 días de gobierno, hemos estado trabajando fuertemente, venimos de inaugurar o de ver la forma de que la UBR tenga los servicios adecuados. La maestra hizo la solicitud que era necesaria urgentemente para los diferentes beneficiarios que sean de alguna manera beneficiados. Hoy tenemos este banderazo aquí en esta comunidad del Molino. Vamos a hacer otro banderazo entre Xocoyoahuac, y así sucesivamente vamos a estar inaugurando varias actividades aquí en el municipio.